Fuchita, fuchita, fuchita El reggaetón tú escuchas en la disco Te gusta sentir el rimbo Que te provoquen así Pa' enloquecerte así Sexo, pasión Es lo que quieres tú, quiero yo Bebé, yo vida y todo Y tú quieres más, más, pides más Que te enoje más, te decíste nada Fui por detrás y te obligó Pa' enloquecerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Que te enoje más, te decíste nada Fui por detrás y te obligó Pa' enloquecerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro La madre que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piensa en ese día Pero mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría La madre madurana tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Dejate que al igual que ella también pienso en ese día Despacito, suavecito que te canso Háblamelo y dígame lo que te encanta Déjame tomar el control De abajo pa' arriba De arriba te quedas Y entonces cuando te calientes grita, grita Que cuando grites yo estaré detrás de ti Complaciendo elevándote Y entonces cuando te calientes grita, grita Que cuando grites yo estaré detrás de ti Complaciendo elevándote Que te toques más sin decirte nada Voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Que te toques más sin decirte nada Voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Ok, nos vamos rapidito a calladito para mi cama Tengo botellas de estos sabores y la rama llama Tú quieres que yo te cure y yo curo lo que tú quieras Empezó a molerarte el cuello y apretado de las caderas Y así tú te excitas y te habilitas Y más te quiero hacer Fresquería y ya el otro día Tú no te quieras ir Y así tú te excitas y te habilitas Y más te quiero hacer Fresquería y ya el otro día Tú no te quieras ir A ti le gustó cuando ella me llama Cuando me habla, a través de la cama Por el voz de deseo, hasta me echa pierdo De su fantasía, era un cúmpli la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa de mambo De su sábado escondía De como lo prefería, con segundos insistía Hasta que en tu juego me envolvía El reggaetón tú escuchaste la disco Me gusta sentir el ritmo Que te provoquen así Pa' enloquecerte así Sexo, pasión Es lo que quieres tú Quiero yo, bebé Y olvidar todo Ya y tú quieres más, más, pides más Que te toques más Sin decirte nada Voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Que te toques más Sin decirte nada Voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Y tú sabes lo que a ti es, homie Uruguay de rumen ¡Gracias! Sob god